¿Qué es lo que continúan haciendo con los líquidos cloacales? Bueno, Mónica, continúan haciendo controles en todo lo que tiene que ver con líquidos cloacales. Sí, en este momento en particular nos estamos ocupando de controlar en la vía pública todo lo que son volcamientos de fluentes cloacales. Bueno, lo estamos haciendo periódicamente y con ello estamos labrando multas a todos aquellos vecinos que están tirando sus influentes cloacales en las calles, en los espacios públicos que finalmente terminan llegando a los cursos de agua y esa es nuestra preocupación, evitar ese proceso. Y por ello es que, bueno, hemos intensificado los controles y prácticamente diariamente estamos saliendo a recorrer la ciudad y, bueno, encontrar estos puntos, alertar a los vecinos y actuar en consecuencia. ¿Se han detectado muchos? Sí, detectamos por la propia inspección nuestra y también por denuncias que hacen los vecinos. Se registran volcamientos. En algún sentido tiene que ver un poco con el uso intensivo que se le está dando a la infraestructura que se está utilizando para tratar las aguas hervidas que en este momento, como hay un uso muy intensivo, se ponen a prueba y a veces manifiestan sus defectos en este momento y es necesario, bueno, controlarlo y resolver estos problemas para que no se vea afectada la vía pública con estos influentes. ¿Qué sucede en aquellas propiedades de aquellas familias en las que por cuestiones topográficas ya no tienen posibilidad de seguir haciendo las sangrías? Bueno, en esos casos siempre hay que recurrir a soluciones adecuadas a cada circunstancia. Las sangrías requieren determinada extensión y en muchos casos cuando hay una ocupación muy intensiva de la parcela se ven condicionadas. En esos casos hay que acudir a otras formas de tratamiento ya sea pozos o buscar alternativas de cámaras de manera que permitan dar una solución sin llegar a colapsar esos sistemas e invadir el espacio público de la vereda o de la calle afectando a veces el pavimento y eso también contribuyendo y lo agrego porque es muy importante a todo lo que sea la proliferación de enfermedades la reproducción de los mosquitos tan comunes en esta época o sea, todo es un ciclo, una consecuencia, una de otra y es importante cuidar nuestro ambiente y siempre recordar que es el cuidado del ambiente la responsabilidad de todos todos debemos estar atentos a mejorar la calidad del ambiente integralmente. ¿Se ha dado más en alguna zona que otra del volcamiento? Sí, las zonas que tienen que ver más con la presencia de condición topográfica en forma más manifiesta, sí, en esas zonas donde hay menor posibilidad de absorción del suelo se manifiesta con mayor proliferación este tema de los efluentes que están vertidos en el espacio público. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones son previo a que comience la temporada cuando se trata de emprendimientos inmobiliarios hacer todo lo que sería el mantenimiento para tener la seguridad de que todo el sistema funcione contratar a un profesional que esté habilitado para que nos dé esa condición de buena operatividad del sistema y en el caso de que se produzca, bueno, tomar todas las medidas necesarias para evitar que ese volcamiento se dé y en el caso de que se dé, bueno, reaccionar en forma rápida y no esperar que llegue la multa para recién ahí empezar a actuar. Las multas se van intensificando a medida que se van haciendo reiterativas y pueden llegar a la inhabilitación de los espacios comerciales y por eso es muy importante estar atentos en ese sentido. Decía que, bueno, también detectan por denuncia. ¿Dónde se pueden realizar? Las denuncias se hacen en el número que tiene asignados al municipio para hacer las denuncias y nos llegan a la dirección de ambiente permanentemente.